Nosotros fuimos fundados por Henry Muñoz, que es un arquitecto de Texas, que trabaja también para el Partido Demócrata y la actriz Eva Longoria. Ellos se juntaron hace un par de años a hablar sobre el hecho de que necesitábamos una organización que fuera de latinos para latinos y que necesitábamos una organización que ayudara a crear hasta cierto punto como fila de candidatos que podemos poner en todas estas diferentes posiciones para incrementar la diversidad dentro del gobierno.